Tu amor perdido es, estoy contigo, no lo ves Si no estás, yo no puedo marchar hacia atrás Si no estás, no vendrás y no me salvarás No puedo oír tu voz por más que estés ahí Eso que ayer vivió, se fue muriendo en mí Que no falló, que hicimos mal, hoy sigo sin saber Que fue de aquel amor, que fue de aquel querer Estoy amando a ser, no suplicando, no lo ves Tu amor perdido es, estoy contigo, no lo ves Si no estás, yo no puedo marchar hacia atrás Si no estás, no vendrás y no me salvarás Estoy amando a ser, no suplicando, no lo ves Tu amor perdido es, estoy contigo, no lo ves Si no estás, yo no puedo marchar hacia atrás Si no estás, no vendrás y no me salvarás